El basquetbolista argentino Andrés Nocioni de 37 años de edad, compañero de Gustavo Ayona en el Real Madrid anunció que se retirará al término de la presente temporada. El argentino en la actual campaña ha disputado 19 partidos con un promedio de 5.2 unidades por juego y 1.8 rebotes en defensa. En España Nocioni llegó al Real Madrid en el 2014 tras una gran participación en el Caja Laboral Basconia. Además de su actividad en España, Andrés ya jugó en la NBA con equipos como los Toros de Chicago, los Kings de Sacramento y los Adelfia Sixers. El último partido de Nocioni con el conjunto merengue en la temporada podría ser la final de la Liga Endesa en el mes de junio y su equipo hasta el momento marcha en el tercer lugar con 25 triunfos. Este martes el argentino dará unas palabras en el palco de honor del Real Madrid, donde estarán todos sus compañeros del equipo y Florentino Pérez presidente del conjunto español.